Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Movimiento por fuera y por dentro. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Quiero hablarles hoy de lo que mueve el metabolismo. Una de las cosas que más mueve el metabolismo es el ejercicio y todo lo que tiene que ver con movimiento y esto lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a hacer un primer episodio hablando del movimiento por fuera y de ese le voy a hablar ahora. Luego vamos a hacer uno por dentro. Bueno movimiento por fuera es lo que yo llamo ejercicio. Cuando hablamos del tema de ejercicio pues es muy vital a la hora de adelgazar, a la hora de recobrar el metabolismo es muy importante hacer ejercicio. En el libro El Poder del Metabolismo van a ver que hay un capítulo que se llama Vida Sedentaria. En este capítulo básicamente estoy explicando la importancia de mover el cuerpo, de hacer ejercicio. La combinación perfecta que no falla nunca es. Usted aplica los conocimientos del poder del metabolismo, hidrata el cuerpo, la dieta 2x1, la dieta 3x1, hace las recomendaciones que están aquí y lo combina con ejercicio y va a ver un milagro. Si usted combina todo eso que es conocimientos con ejercicio con un buen estilo de vida, el resultado está garantizado. Además lo hace mucho más rápido y todo le va a costar muchísimo menos esfuerzo, ¿no? Así que básicamente quiero hablarles un poquito del tema del ejercicio que es un tema importante. No sé si ya se dieron cuenta pero tengo un ojo aquí colorado de un cantazo que me di, le voy a explicar lo que es. Pues yo creo mucho en el ejercicio. Yo me gusta jugar tenis, cada uno hace su propio deporte pero a mí me gusta el tenis. Me gusta el tenis porque puedo hacer ejercicio y casi ni me doy ni cuenta, ¿no? Y entonces como 3 días en semana me levanto bien temprano y voy con un amigo y nos vamos a jugar tenis, ¿no? Estamos 2 horas jugando tenis y esta mañana pues en vez de yo darle a la bola que siempre es lo que estoy haciendo, la bola me dio a mí. Me viró la bola para atrás y me dio un ojo, Jorge no te rías. Me dio un ojo, ¿verdad? Y por poco me lo hincha, ¿no? Y entonces Jorge me dijo, Frank, ¿tú crees que podamos grabar un episodio? Y yo, claro, Frank está vivo, Frank también las bolas le dan, Frank mete las patas, Frank se equivoca, ¿por qué no? Estoy vivo también, ¿no? Pero yo recomiendo altamente el ejercicio, ¿no? Así que todo lo que usted pueda hacer para mover el cuerpo definitivamente que le va a ayudar, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicar el tema del ejercicio como tal, ¿no? Fíjense, lo importante a la hora de hacer ejercicio es que hace falta. Y hace falta, pero es importante que cuando se vaya a hacer ejercicio se haga en la secuencia correcta. El tema es la secuencia, secuencia, secuencia. Fíjense. En la vida las cosas tienen un orden. Por ejemplo, uno primero se enamora y después uno se casa. Uno podría tratar de casarse para ver si se enamora, pero eso puede que no le quede tan bien, ¿no? Este, otro ejemplo. Uno, por ejemplo, primero se quita la ropa y después se baña. Si se baña con la ropa, tampoco le va a quedar muy bien, ¿no? O sea que en la vida las cosas tienen una secuencia. ¿Qué pasa? En el tema del metabolismo también es así y en el tema del ejercicio sobre todo. Una persona que tiene, digamos, un cuerpo que está un poco a sobrepeso o está obeso, pues el problema que va a tener es que tiene un metabolismo lento, ¿no? Metabolismo TV está todo el tiempo tratando el tema del metabolismo lento, pero el tema del metabolismo lento, lento, es un tema de poca energía. Eso es lo que quiere decir un metabolismo lento. La persona que tiene un metabolismo lento no es solamente que tenga sobrepeso, es que tiene poca energía. De hecho, la razón por la cual el cuerpo humano almacena grasa es porque no la puede quemar, porque la grasa no es otra cosa que energía almacenada. Cuando usted ve a una persona que tiene mucho sobrepeso, que tiene mucha grasa, es energía almacenada. De hecho, si se acabara toda la comida, esa persona sobreviviría más que una persona delgada porque tiene más energía guardada donde el cuerpo puede alar para quitarse el hambre, ¿no? Así que básicamente la obesidad tiene que ver con energía almacenada, que se almacena en forma de grasa. A la hora de hacer ejercicio, pues nosotros necesitamos energía. ¿Energía para qué? Para quemar la energía almacenada. O sea que uno necesita energía para poder quemar la energía almacenada. Es como por ejemplo, si usted va a quemar unos troncos de madera, que son energía, ¿verdad?, porque de ahí se puede sacar el carbón y se puede sacar más fuego. Usted necesitaría primero algo de energía que sería un fósforo o algo para aprender esa energía y poder usar energía para convertir energía, ¿no? Entonces con el tema del metabolismo es lo mismo. Si usted quiere quemar la grasa del cuerpo necesita primero levantar su energía. ¿Cómo levanta la energía? Cuando usted levanta la energía pues tiene ahora más energía para usted poder hacer ejercicio, pero la secuencia correcta es que primero usted arregla el metabolismo, levanta la energía y entonces hace el ejercicio. No se le ocurra si está así débil, cansado, cansada, sin energía, sube una escalera, le falta la respiración, está deshidratado, está usando medicamentos, padece de diabetes, no duerme bien. Por favor, no se le ocurra irse a hacer ejercicio. Como dicen, hay gente por ahí que no sabe de esto y dice, no, no, volano está gordito porque no hace ejercicio. Vengana está gordita porque no hace ejercicio. Es cierto que el ejercicio ayuda, pero no hace lógica irse a hacer ejercicio si uno no tiene energía. Por ejemplo si usted va a una tienda y usted va a comprar algo, pues usted primero tendría que haber depositado dinero en su cuenta para entonces poder gastarlo. Usted no va a gastar un dinero que no tiene y si da un cheque y no ha depositado dinero, pues el cheque le rebota. Un cheque sin fondo. Quiere decir que uno primero tiene que tener la energía para entonces poderla gastar. Lo mismo pasa para una persona que quiere hacer ejercicio, que quiere quemar grasa, que quiere levantar su metabolismo. Necesita primero manejar su metabolismo con los temas que están en el libro El Poder del Metabolismo. Hay que arreglar la hidratación, arreglar la dieta y empezar a dormir bien y sentirse bien y cuando uno se siente bien, aunque esté gordito, pues tiene energía y si tiene energía, pues esa energía la invierte haciendo ejercicio y al hacer ejercicio, el ejercicio lo que hace es que quema la grasa. Quema la grasa y usted adelgaza, pero esa es la secuencia. Primero usted arregla su metabolismo. Lo hidrata, hace la dieta correcta, cambia su estilo de vida, escoge bien sus alimentos, se asegura de que puede ir al baño, de que no tiene estreñimiento, de que está durmiendo bien y entonces va a tener energía. Se va a sentir más refrescado, más refrescada. Se va a levantar con más energía y ahí es el momento de empezar a hacer ejercicio para quemar la grasa. O sea que el primer tema para hablar de ejercicio y de movimiento externo es el tema de la secuencia. El último tema para terminar con este tema de ejercicio externo, de movimiento externo es el tema del gradiente, el gradiente. Fíjense, la palabra gradiente viene de grados y los grados son como si fuera una escalera. Por ejemplo una persona está en la escuela primaria y está en el primer grado y de primer grado sube a segundo grado, a tercero, a cuarto, a quinto y sigue así y llega a la universidad y llega a ser un profesional. Cada vez que sube un grado está subiendo un gradiente. Quiere eso decir que en la vida para que las cosas funcionen tienen que ir a subir de forma gradual. Usted no puede brincar de primer grado a quinto grado y sentirse bien porque acá arriba va a fracasar porque le faltaron los pasos intermedios. Pues ¿qué pasa? Con el ejercicio es igual. En el ejercicio usted empieza en gradiente. Si usted se siente bien pesado o pesada, está sin energía, acaba de empezar a practicar lo del poder del metabolismo, acaba de descubrir esto. Pues usted primero arregla su energía, arregla su energía y entonces empieza poco a poco. Primero 15 minutos, después 20 minutos, después media hora, después 45 y después una hora. No se tire a correr un maratón si usted está fuera de forma. O sea que hay que darle un gradiente. Usted va aumentando poco a poco, toda la semana o cada día aumenta un poquitito hasta que llega al momento que usted cada vez se siente mejor. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.